Hola chicos, bienvenidos a un nuevo videito de Pokémon GO Vamos a hacer las incursiones de Lickitung Pero solo vamos a utilizar el pase del día de ayer Y los 5 pases gratuitos Vamos a ver si conseguimos el Shiny Porque en esta ocasión nos daremos nuestro dinero a Niantic Niantic, patrocínanos Me está acompañando aquí el buen Canepa ¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Cuántos pases? 5 nada más, bueno 6 porque traigo uno de ayer Ok, y también nos está acompañando el One Piece One Piece iba a hacer muchas incursiones Pues ahí vemos cómo va la cosa A ver si se avienta la hazaña de Suicune 2.0 Sería mucho Así que pues chavales amigos, vamos a empezar Muy bien chavales amigos, primera incursión Vamos a ver si sale amarillito Vamos, 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 vamos Ahí subimos amistad con el One Piece Y vamos a ver Primer Shiny del día amigos Y tu colección está completa Muy bien Y noche amigos No es Shiny Muy bien chavales amigos, segunda incursión Vamos a ver si tenemos suerte Y a ver One Piece por favor Bendice mi amigo Amigo ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, Nianti quiere nuestro dinero ¿Tú? No, nada Acá Chevy amigo Con playera Chevy te ve irá Qué sexy Aventarte un palo ahí Que va eh Una, dos, tres Y no, 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 no One Piece Nianti que quiere amigo Nianti que quiere amigo Sangrar mi dinero Nada más esa bellecita Enfoca, ok Perfecto Felicidades crack A ver mi One Piece ¿Usted qué? No, yo pura Y no Yo también Pues ni modo ya Al menos acá nuestro amigo Shiny ¿Qué le siente bro? Bien chido Chido Una Una, dos, tres Perdón Bueno, no salió No Y acá no tienes espacio va Muy bien chido amigos Vamos a ver Ya llegó el tarjetitas Google Play No, no salió A ver tarjetitas Tienes dos cuentas Allá a la mano ¿No? No salió Dale, dale amigo Ya, ya te estás tardando Brother Y no Y no Nadie Nianti quiere dinero No, no Tener esta vez Nianti que quiere One Piece Mi dinero Sangrarme Mal Chico Chico Y ya nos gastamos Los cinco pases gratis Y no nos salió Shiny Aquí ya tuve que comprar Un pase Que es el único Que voy a comprar Y pues a ver Que pasa Si toca Shiny Que salgas Y no pues Ni modo Así que hay que darle Aquí nada más Le ha salido Shiny Acá nuestro amigo El único Suertudo con Shiny Entonces vamos a ver Que es lo que pasa Amigos Ahí ya lo vamos a derrotar Cae fácilmente Y... Ok Perfecto Oportunidad Última oportunidad Niantic Niantic Si no me pierde Esa Y vamos a ver Y... No No ¡Suscríbete!